mira ángela de todo gracia bueno resaltar la tremenda conferencia que acaba de dar doctor duque a la familia del judo y informar que tenemos diferentes representantes del judo a nivel continental que están conectados apoyando este evento mucho pertenece a la confederación de judo al caribe otro a panamérica pero están apoyando porque al final el judo es una familia donde quiera que van quiero primero destacar la como el coi comité internacional desde el proceso comenzó a asumir su responsabilidad como máximo representante del deporte a nivel del mundo y estuvimos reuniones virtuales con todos los secretarios y presidentes de habla hispana cada hubieron sesiones por de acuerdo al idioma la posición de nuestro comité olímpico internacional primero fue escucharnos y ver las situaciones las condiciones que estaba cada uno de los países del continente americano luego también estuvimos reuniones con paname sports en un mismo lineamiento asumiendo su rol de preocuparse de qué va a ser del deporte que se ve que viene que podemos hacer en este momento pero igual lo hizo el comité olímpico dominicano con todas las federaciones con todas las uniones y luego también la confederación panamericana quiero informarle como le ha informado a todas las asociaciones y a toda el comité ejecutivo de que tenemos tenemos reuniones continuas con la confederación panamericana la cual somos parte como vicepresidente tenemos reuniones continuas con el comité olímpico dominicano tenemos informaciones continuas con paname sport el coin tiene su forma de convocarnos pero que la alta gerencia del deporte están totalmente comprometida con lo que están pasando con lo que está pasando y tengo que destacar también nuestra federación internacional de judo creo que tenemos que sentirnos orgullosos de que tenemos un comité ejecutivo y a la cabeza de un presidente el señor mayor vice que no ha parado en ver qué está pasando en cada una de nuestras naciones ver qué podemos hacer y me consta porque en la reunión a nivel de judo panamericano informaciones estamos buscando todavía no acabada para hacerla llegar a toda la familia del judo dominicano está en espera porque si ustedes ven como dijo en alguna pregunta que le hicieron al doctor duque todavía hay cosas que no podemos predecir todavía hay cosas que tenemos que esperar que esto llegue a un punto mínimo y pudiéramos entonces determinar de acuerdo a la respuesta médica la propuesta de los médicos de que podríamos hacer cada uno en nuestra área especialmente nuestro judo que como dijo también duque bien complicado por el contacto por la gente que se aglomera en un doyo entonces tendríamos que esperar cuáles serían las medidas ahora eso no significa que no vayamos haciendo proyección nosotros por ejemplo hemos asumido primero poner al día a lo que son nuestros asociados que nos mantengan informados por ejemplo de qué está pasando con nuestros atletas nuestros dirigentes nuestros entrenadores cómo están ellos con respecto al cob y mantenerlo informado mantenerlo al día con la exigencia de salud pública que cumplan con todo esto para tratar de que en la familia del judo existan casos cero y yo creo que hasta ahora todo muy bien porque los casos que tenemos se están recuperando muy bien y hasta el momento parece y decía yo que al ser nuestro deporte como es un deporte de gente muy disciplinada entre muchos respetos y se ha ayudado a que la familia del judo muchos de ellos en este momento no estén insolidados que presenta cada día lo que es salud pública de la república dominicana en tal sentido hemos asumido preparar conferencias para mantener al día cada uno a cada una de las direcciones de nuestra área comenzamos el lunes con área de entrenamiento abierta a todos para que todos puedan ponerse al día el martes continuamos con un montaje de dirección deportiva y hoy a las seis de la tarde continuamos con el tema de higiene frente al cobre y así continuamos con carta continuamos con grados y arbitraje y esta semana tenemos un calendario pretendemos para la próxima semana y vamos a vamos a tener invitados internacionales los cuales van a ser entrenadores médicos amigos del judo judoka que en este momento van a brindar de su conocimiento para que la familia del judo en sentido general pueda acceder bajo esta vía virtual lo cual nos ha permitido a todos seguir poniendo nuestro conocimiento nuestra enseñanza y seguir informando a todos cada uno en tal sentido quiero decir que el deporte en sentido general está asumiendo un rol importante nuestro nosotros como judo tenemos todas todas las prácticas paradas estamos en espera de los organismos internacionales para establecer en la futura fecha los futuros calendarios y lo que único que les puedo decir es que las actividades están propicias a comenzar si dios quiere entre septiembre y octubre podrían comenzar los primeros eventos prioritarios y en este sentido hay algo importante nosotros digamos algo que tiene que ver con el año 21 y la prioridad del año 21 es que el 21 tiene muchos eventos importantes que se refieran a juegos tenemos los juegos panamericanos juniors en cali tenemos los juegos olímpicos en tokio tenemos los juegos de sur de suramérica tenemos los juegos centroamericanos en centroamérica y tenemos los juegos de santa marca de playa lo bolivariano significa que es un calendario muy cargado y esto ha traído por consecuencia una reunión entre las organizaciones continentales como de cabe parmes por o de sur canot el caribe y centroamérica para establecer cómo vamos a hacer porque lo primero que vamos a tener una acumulación de muchos juegos por el problema económico de cómo vamos a ir estos países a todos los eventos cómo vamos a participar no saber cómo algunos eventos pudieran pasar al año 22 para tratar de ser más flexibles y entender más esto pero viene otra preocupación cuando se van a abrir la frontera que países que son independientes van a abrir su frontera entonces cuáles países podríamos participar en tales eventos se van a participar en en tal lugar entonces son muchas las dificultades que en este momento enfrentamos pero que cada institución cada una de nuestras instituciones estamos buscando la solución y por eso nos estamos reuniendo de manera fija un día a la semana con las instituciones internacionales porque tenemos que estar al día a día de esto y de lo que está pasando pero una de las cosas para mí importante es que nosotros mantengamos este tipo de relación este tipo de capacitación este tipo de orientación porque eso cuando eso va a ayudar a que cuando reiniciemos los procesos bueno nuestra nuestra integrante de nuestra familia van a estar activos se van a sentir bien va a haber un reinicio y no va a ser complicado el inicio porque hemos mantenido este proceso entre todos por ejemplo ver que nosotros podríamos hacer vía vía virtual a nivel técnico también es como por decir que porque qué evento podríamos hacer o qué exhibición podríamos hacer donde podríamos determinar que una persona de su dojo pueda hacer demostraciones y pueda ser presentada por esta vía ya son muchas cosas enseñar la clase desde un dojo desde ahí y que cada quien esté desde su casa donde esté en un colchoncito como sea asimilando todas cosas porque si vamos a hablar del judo dominicano yo creo que hay una parte que hace falta que hace falta a todos nosotros y o enseñar a todos nosotros a toda la familia de judo y es el tema de principalmente seguir fortaleciendo la disciplina hemos mirado tan hacia ella y luego lo vamos a discutir con los técnicos de que de acuerdo a como venga la situación quizá llegue un momento de que nuestros atletas pudiera pudiéramos nosotros tratar esos atletas prioritarios para juegos olímpicos o panamericanos juniors otros eventos del ciclo del año que viene y con buscarle condiciones hasta que esto pueda avanzar y darle las condiciones a ellos que son prioritarios de tener a este equipo de llevárselo donde estén para que ellos puedan hacer su entrenamiento como tiene que ser y llega el momento de que esa gente tiene que seguir adelante mientras los dos ellos se ponen acorde con lo que tiene que ser hasta ahí estamos mirando y vamos a discutir eso con nuestro técnico mira yo digo que este es un momento de reflexionar este es un momento para que nosotros como familia del judo nos miremos a un espejo de frente y veamos esto como una oportunidad donde tenemos el tiempo aquí nada hay que hacerlo rápido ahora tenemos el tiempo para nosotros reflexionar mirando al espejo y hacer los cambios que tengamos que hacer si lo hacemos le vamos a sacar cambio positivo si lo hacemos le vamos a sacar a este proceso que no ha sido tan fácil e inesperado e inesperado yo creo que le vamos a sacar muchas cosas positivas y si le sacamos muchas cosas positivas significa que fortalecemos nuestra familia de chile es en poca palabra lo que quiero decir y y y y y y y